Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Mi nombre es Daniel Vilariño. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hasta ahora para afilar mis herramientas he usado una máquina de afilar, una amoladora con dos ruedas. Una rueda es la que venía con la propia amoladora. Traía dos, una de grano 36 y una de grano 80. La de grano 36 era demasiado gruesa, así que la removí y esa la sustituí por una rueda de óxido de aluminio de grano 180. Así que básicamente he estado usando esas dos ruedas, una de grano 80 y una de grano 180 para afilar mis herramientas. Ahora, con esta amoladora he tenido varios problemas. El primer problema que he tenido es que cada vez que la uso, obviamente, a medida que uno aplica la herramienta sobre la superficie que va girando, se van generando ranuras en esa superficie. Y se va depositando algo de material también en la superficie de la piedra, lo cual con el tiempo, esa acumulación va generando más fricción contra la herramienta, se produce en altas temperaturas, lo cual no es deseable porque de otra forma la herramienta pierde el temple y al perder el temple no mantiene el filo. Es ese color azulado que se forma en el borde cuando uno aplica demasiado presión, se levanta mucha temperatura y básicamente se quema el acero. Al pasar eso, uno tiene que empezar a remover más material para lograr llegar a la parte del acero que no ha perdido el temple, lo cual es un desperdicio. Pero, como decía, se forman ranuras y cada tanto uno tiene que usar un aparatito como este, que es un bloquecito que tiene en la punta polvo de diamante depositado. Entonces, uno lo aplica contra la superficie de la rueda que gira y ese material, como es muy duro, va a remover parte de la piedra, la va a aplanar, va a dejar la superficie perfectamente recta, de forma tal que cuando uno vaya a hacer el nuevo afilado esté en buenas condiciones y además elimina el metal que se había depositado allí. Uno debería hacer esto básicamente cada vez que uno va a afilar. Y bueno, yo no lo hacía tan seguido, pero sí lo hacía y como se puede ver en estas imágenes, el enchastre que se genera cada vez que lo hago, sobre todo con la rueda de óxido de aluminio, era bastante grande. Se producía muchísimo polvillo y a pesar de tener la aspiradora andando al lado y un filtro de aire que tengo en el taller, que estaba recirculando y filtrando el aire constantemente, la cantidad de polvo que se producía era muy grande, volaba por todos lados. Ese es un polvo muy finito y aparte es un polvo abrasivo, o sea que no es nada bueno para los pulmones. Y a pesar de que yo uso máscara la mayor parte del tiempo que estoy en el taller, no era algo que quería tener en suspensión en el aire del mismo. Así que ese era uno de los problemas. El otro problema que tienen es que estas piedras con el tiempo van disminuyendo de tamaño. Y cuando uno tiene hecho el setup de, digamos, para hacer el afilado de una herramienta específica, con todas las medidas, digamos, ya tomadas y las distancias adecuadas para que el perfil del filo sea de una forma determinada y el ángulo del filo también. El problema que hay es que si la piedra va disminuyendo de tamaño, uno tiene que rehacer todo ese setup. Y establecer de vuelta todas las medidas, los ángulos, etcétera, para mantener el mismo perfil que uno quería en esa herramienta. En fin, eran varias contras que tenía este sistema. Y por lo tanto, llegó el momento que decidí seguir el ejemplo de dos grandes torneros, Miguel Sánchez y Mike Walt. Miguel está en Florida, él es de España, Mike está en Inglaterra. Ambos han hecho el cambio a ruedas de CBN, que voy a explicar ahora luego qué es el CBN. Y realmente me parece que es la idea correcta. Eventualmente calculo que todos los torneros terminarán usando este tipo de ruedas. Son un poco más caras, pero duran muchísimo más y creo que va a valer la pena. En fin, voy a poner los enlaces aquí de Mike y de Miguel. Ambos han hecho ya videos explicando las ventajas y desventajas que tienen estas piedras. Les aconsejo mucho que vayan a sus canales y chequeen esos videos que estoy poniendo aquí arriba. Porque la verdad que tienen muchísima información muy buena. Y bueno, yo estoy repitiendo algunas cosas, pero la información que ellos ponen allí les va a ayudar también. Bueno, las piedras que voy a poner, como decía, son piedras de CBN. ¿Qué es el CBN? El CBN es un compuesto cristalino que se llama en inglés Cubic Boron Nitrate. Es un nitruro cúbico de boro que básicamente es un elemento muy, muy duro. Es casi tan duro como el diamante. Uno preguntará ¿por qué no se usan entonces piedras de diamante? Sí se usan, también hay piedras de diamante. El problema que tiene el diamante es que a determinadas velocidades y a determinadas temperaturas se destruye. El CBN puede trabajar a mayores velocidades y puede trabajar a mayores temperaturas manteniéndose estable. Eso es una de las ventajas. Y es apenas un poquito menos duro, por lo cual es aún extremadamente duro, lo cual es importante para el afilado de las herramientas de acero de gran velocidad como las que usamos en tornería. Una de las ventajas que tienen estas ruedas es que ya vienen balanceadas. La otra ventaja es que no varían de tamaño. Por ser de metal, se mantienen siempre de metal, no van a perder la forma ni la estabilidad. El CBN en estas ruedas particulares está electro depositado. Eso quiere decir que las ruedas se sumergieron en un baño de iones metálicos y del compuesto y se depositaron sobre la superficie mezcladas con el mismo metal. O sea que eso forma toda una estructura integrada, lo cual le da mucho más durabilidad. Estas ruedas son de metal. Por lo tanto, cuando uno aplica la herramienta, el calor que se genera en ese lugar, que en el caso de las piedras tiende a permanecer en la superficie, en este caso se transmite a través del metal y se irradia hacia afuera, por lo cual trabajan a temperaturas mucho menores. Eso evita que se produzca el destemplado de la herramienta, ahorrando material de la herramienta y haciendo que el afilado sea mucho más rápido y mucho más sencillo. Así que son varias ventajas las que tienen estas piedras. Voy a hacer hoy la instalación de las mismas. He conseguido esta amoladora de baja velocidad. Acá se ve adentro de la caja. Es una amoladora que trabaja a 1750 revoluciones por minuto. Creo que esa es más o menos la mitad de la que tenía antes, que era como de 3600 revoluciones por minuto. Así que entre la velocidad de la amoladora y las ruedas metálicas, el calor que se produce por el contacto de la rueda con la herramienta debería ser mínimo y dar mucho mejor filo. Y aparte, obviamente, no se va a generar el enchastre que se generaba antes cuando estaba limpiando las ruedas de óxido de aluminio. Estas ruedas prácticamente no necesitan mantenimiento. El único mantenimiento cada mucho tiempo es sumergirlas en queroseno para remover cualquier partícula de metal que puedan tener en la superficie, dejarlas un buen rato en querosel y pasarles un cepillo para remover esas partículas. Pero nada más que eso. Y eso es una cosa que se puede hacer cada bastante tiempo. Así que ese es el proyecto del día de hoy. Instalar estas piedras en la nueva amoladora, la vieja. No la voy a tirar ni me voy a deshacer de ella. La voy a llevar a mi garaje. Le voy a dejar las ruedas más agresivas porque así cuando necesite en algún momento hacer un trabajo donde tengo que remover un montón de material y a una velocidad bastante rápida sin que me importe el tema del templado porque no es una herramienta de corte o lo que sea, puedo usar esa otra amoladora en el garage. Y esta la voy a montar aquí en mi taller para tenerla cerca cada vez que hago el afilado de las herramientas para el torneado. Ese es el proyecto del día de hoy. Así que, ¡a trabajar! Aquí me di cuenta que para acceder a los bulones que tienen agarrada la amoladora al banco de trabajo, es mejor remover las protecciones y también las piedras. Y este mismo proceso lo voy a tener que hacer luego con la amoladora nueva, remover las protecciones y las piedras. Así que lo voy a poner solamente en estas imágenes y no lo voy a repetir luego. El primer paso es remover los tres tornillos de la protección externa de las piedras. Ahora puedo remover las piedras y hay que tener en cuenta que mientras la piedra del lado derecho tiene una rosca normal, la piedra del lado izquierdo tiene una rosca inversa. Vuelvo a poner las tuercas en su lugar, más que nada por dos motivos, para no perderlas y también para no confundir la rosca normal de la rosca inversa. Y también ahora tengo acceso a los tres tornillos que mantienen agarrada la protección a la amoladora. Así que los voy a remover para poder retirar estas protecciones. Finalmente he logrado acceso a los bulones que mantienen la amoladora fija a la mesa de trabajo y ahora los voy a remover para de esa forma liberar la amoladora. Bueno, ya saqué la amoladora de alta velocidad de arriba de la mesa de trabajo y desempaqué la nueva amoladora de baja velocidad. Definitivamente tengo que remover las piedras con las que viene y también las guardas porque ellas no van a ser necesarias debido a que estas guardas que están aquí sirven para el caso de que un pedazo de piedra llegara a salir volando como consecuencia de que se partiera o algo por el estilo esto sirve de protección. Pero las ruedas de metal no van a entrar acá adentro y no se corre el riesgo de que un pedazo de la rueda salga volando como podría ser en el caso este. Así que, así como hice con la vieja amoladora que tuve que hacerlo para poder sacar los tornillos de la base voy a desarmar las guardas con estos tres tornillos de cada lado sacar las ruedas y dejarla solamente con el eje para que de esa forma quede pronta para hacer la instalación. Ya la tengo sin nada lista para colocar en la mesa de trabajo antes que nada lo que voy a hacer es la acabo de enchufar, le voy a dar una prendida para ver qué tal funciona sin carga y a ver si vibra mucho o no. Como se puede ver, no tiene casi vibración así que simplemente ya está pronta para instalar en la mesa de trabajo espero que la distancia de los tornillos no me va a coincidir, voy a tener que cambiarla pero bueno, eso, creo que hay que adaptar eso Bueno, la he dado vuelta para poder acceder a la base y lo que voy a hacer ahora es medir la distancia entre estos dos orificios para poder hacer los agujeros en la mesa de trabajo y estos están a 162 milímetros diría 161 y medio que son 6 pulgadas y 3 octavos ok, entonces voy a hacer las preparaciones ahora a esa distancia para poder ponerla en el banco cuando hice esta instalación anteriormente y puse este taco de madera aquí para levantarlo un poquito con respecto a la mesa me aseguré muy bien de que esta cara fuera paralela al borde de la mesa y de que estos, digamos, caños o tubos de metal estuvieran perpendiculares al borde de la mesa así que ahora simplemente lo que tengo que hacer es medir la misma distancia desde este borde hasta donde voy a hacer la perforación y ponerla separada la distancia que había medido recién mamá, ¿estas gracias? para comenzar Música Bueno, no sé si se logra apreciar aquí, pero en el eje así nueva como es, hay un poco de óxido. Así que lo que voy a hacer es, con una lija bien finita de 600, le voy a pasar una pasadita rápida para remover ese óxido, porque he tratado de meter la rueda y le cuesta entrar. Entonces, le voy a pasar rapidito para sacar eso nomás, y luego ya meter las ruedas y probar cómo anda. Bueno, he limpiado los dos ejes, le he sacado el óxido, y creo que ahora va a andar bien. Lo que voy a hacer es poner el juego de arandelas que vienen con estas piedras, es un juego especial. Tiene esta arandela, que es plana de ambos lados, esa va contra la parte interna del eje, sobre esa va montada la piedra, ok, sirve de tope. Y luego está este set de dos arandelas esféricas. La cara esta es cóncava, aquí hay como una hendidura, y esta cara es convexa. La forma que van estas dos son del lado de afuera, primero esta y luego esta. La idea es que cuando uno pone la tuerca, la tuerca a veces puede hacer presión sobre la piedra y ponerla de costado, o sea, darle una posición que no es perfectamente perpendicular al eje, que es lo que uno desea. Mira, esta arandela esférica, básicamente lo que hace es, al ir apretando de este lado, va centrando en la esfera, en la parte de adentro, y deja perfectamente centrada la rueda. Así que voy a montar esta primero, y luego la del otro lado. Gracias. 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 Lo que me queda ahora es simplemente ajustar un poco el tema de las posiciones de este setup para hacer el afilado. Gracias. Gracias. Bueno, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Una de las cosas que no me he dado cuenta es que el espesor de esta banda de la rueda de afilado es de una pulgada y media, mientras que las anteriores eran de una pulgada. O sea que ahí tengo media pulgada de cada lado y eso fue suficiente para que dejando las entradas quedaran perfectamente centradas en los mecanismos de afilado. Así que no tuve que hacer mayor modificación. Ya está pronta. Y ahí se puede ver el funcionamiento. Ahora voy a ver si hago la prueba de afilar algo. Bueno, voy a afilar esta cubia de cañón y le he marcado el perfil en negro. Lo voy a poner en el jig, en el accesorio. Y voy a medir la distancia. Aquí, esta distancia es de dos pulgadas. Y la tengo ya marcada allí. Entonces voy a apretar esto aquí, a esa distancia. Ahora puedo emplazarlo acá, apoyar el perfil y ver si toca perfectamente en el ángulo. Y, como se puede ver, está tocando solamente en la base. Así que tengo que mover esto un poquito hacia afuera para que baje la punta un pelito. Ok, y eso es exactamente lo que quería. Que toque en toda la superficie, en toda la longitud del perfil, como se ve ahí. En esa marca que va desde la base hasta el filo. Así que ahora sí puedo afilar. Siempre antes de empezar a hacer una tarea de afilado o algo, hay que ponerse la careta protectora. Y esto es bien sencillo. Se pone de costadito así, y se le hace una pasada para este lado. Y luego se pone de este costado así, y se le hace una pasadita para este lado. Y con eso, apenas si se repasa un poquito la punta, y debería quedar pronto. ¡Adiós! Y allí se ve el filo Que ha agarrado Todo parejo Y se siente impecable Wow Ok, no puedo esperar a probarlo Ok, amigos La verdad que estoy bien contento De cómo funcionaron estas nuevas ruedas de CBN Antes cuando afilaba la herramienta Siempre se sentía un poquito de vibración Y como que uno no podía mantener un contacto uniforme En toda la superficie Lo cual obviamente tiene que tener un efecto sobre el filo En este caso el movimiento fue continuo, uniforme Sin ningún tipo de problema Yo creo que el filo que se ha hecho es bastante bueno Y no puedo esperar a probarlo Si tengo oportunidad de grabar algo Donde esté torneando una pieza de madera Con una herramienta afilada así, fresquita De estas piedras Lo voy a poner al final del video Estoy haciendo otro video En paralelo con esto Con una técnica para torneado en bruto Que es más acelerada Y tengo ahí una pieza Que de repente puedo usar esa Para probar A ver cómo funciona la bulla recién afilada Con estas piedras nuevas Bueno Eso es todo por el momento Espero que hayan disfrutado del video Si es así Marquen el botón de me gusta Allí abajo Hagan comentarios Y si no se han suscrito aún al canal Háganlo de esa forma Cada vez que subo un nuevo video Les va a llegar una notificación Y será hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!